Hola, hola, ¿qué tal mi gente linda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video más. Pues bien mi gente linda, el día de hoy les voy a contar una historia, algo que me sucedió y a la vez les voy a contar o les voy a mostrar lo que es la ruta del Ocote y La Rosa. Esta ruta que tiene muchísima historia. Espero que se esté escuchando bien el audio porque pues están pasando mucho los carros y pues se mete todo el ruido, ¿verdad? Así es que mi gente linda, esta historia comienza un 15 de diciembre a las 10 de la noche. Pero ¿dónde inicia? Vénganse, acompáñenme, vamos a donde inicia todo ese camino hacia el Ocote y La Rosa. Ya saben, antes de seguir, suscríbanse para poder yo continuar con estos videos. Así es que vamos a comenzar. Esto es Huichos Cisneros TV. Pues bien amigos de YouTube, ya llegamos a donde inician o donde iniciaban todas las mandas, todos los sueños, todas las peticiones que se le hacían a la Virgen todos los 15 de diciembre. Antes pues no estaba esta banqueta nada más, pues era la pura calle y aquí pues era un empedrado, ¿verdad? Pero poco a poco la colonia la fue arreglando. Pero pues aquí era el punto de reunión todos los 15 de diciembre a las 10 de la noche, perdón. Aquí nos reuníamos todos, la gente de a caballo, la gente de bicicleta o la gente caminando para podernos ir hacia San Miguelito, El Comol y subir el Cerro del Gallo. Pues bien, yo creo que a muchos les va a traer muy bonitos recuerdos a este video porque pues fuimos varios años los que recorrimos este camino al Cerro del Gallo a traer Ocote y Rosa. Ah claro, muchos dicen arroceros, no son arroceros, son roceros porque fueron a traer rosa. Así se le llama a la flor que se va a traer al cerro. Pues bueno, ahora sí, vámonos camino hacia San Miguelito, hacia El Comol para que ustedes sigan conociendo la ruta de Ocote y La Rosa. ¿Vale? ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! Pues bien mi gente linda, miren, ya llegamos al Brinco. Si ustedes pueden ver, actualmente pues están pavimentadas las calles, ¿no? Pero cuando nosotros veníamos a Ocote, la ruta de Ocote y de La Rosa, pues nos teníamos que venir por este camino que ustedes ven aquí. No estaba pavimentado, era pura tierra, era puro lodo cuando llovía. Por aquí ni lo conocíamos. Entonces imagínense venir a las 10 de la noche de Arcelia, acá por toda esta ruta en la terracería y venirnos por acá todavía. Por aquí nos vamos a ir porque pues este video se trata de San Miguelito, El Comol, pero en sí quiero que conozcan la ruta de Ocote y de La Rosa. Hasta donde podamos llegar porque pues el cerro no lo podemos ir. Aquí veníamos pues la gente de caballo, la gente de bicicleta o la gente que venía caminando. Todo esto pues era lo que se tenía que caminar para poder cruzar aquí el Brinco. Pero el problema mayor era aquí, aquí en toda esta bajada, porque era pura piedra y estaba pues deslavado, estaba muy feo como aquí, miren. Entonces estaba muy feo y era un sufrir para poder aquí subir. Es decir, mucho se ponchaba la llanta o mucho nomás al terminar esta subida hasta ahí arriba. Ya con eso ya no podíamos continuar. Teníamos que descansar un buen rato para poder seguir. Pero bueno, son historias. Muchos me entenderán. Mucha gente que tal vez esté en Estados Unidos y que vea este video que haya visto o que haya venido a La Rosa, a Locote, pues me va a entender. Y pues va a recordar esos momentos que vivimos al venir a Locote para el arco de la Virgen de ahí. Antes era la capilla de la Progreso, ahora es la parroquia de la Colonia Progreso. ¡Gracias! 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 Pues bien, mi gente, miren, todo esto, todo esto no estaba pavimentado como ya les había comentado. Todo esto era pura tierra. Hasta después llegó la mina y pavimentó esto. Pero esto era pura terracería, era pura tierra como la que vemos en donde venimos. Y pues bueno, para allá es la soledad. Ya ustedes vieron el video. Así que nosotros por aquí entrábamos con los caballos, con las bicicletas, los que venían a pie. A mí me tocó venir una vez en bicicleta, una vez en caballo, en una yegua de la señora Trinidad Burgos. Que en paz descanse. Mis más sinceras gracias a ella que me las prestó. Y una vez en una camioneta que me dieron, me echaron un raite para no venir en la bici. Pero bueno, vamos a continuar porque ya está haciendo sed. Vamos a darle una vuelta aquí a San Miguelito. Y nos vamos a tomar un refresquito y seguimos platicando, ¿va? Miren el Kinder parece, el jardín de niños. Miren mi gente, aquí me voy a detener un poquito porque tengo un bonito recuerdo. Cuando vine a esa vez a Locote, nosotros teníamos que seguir este camino de la derecha. Pues de un año a otro que veníamos, pues no me acordé. Y da la casualidad que con otros amigos tomamos este de la izquierda. Porque dijimos, bueno, pues ¿por dónde es? Pues vámonos por acá. El chiste que nosotros escuchábamos música y escuchábamos música y escuchábamos la tambora. Pues a lo mejor hay una fiesta, no sé. El chiste que esa vez yo traía la yegua, venía a caballo. Da la casualidad que vamos pasando y cuando llegamos ahí a la cancha, estaba la fiesta. Ahí estaba la tambora tocando, estaba la gente bailando. Y nosotros atravesando con los caballos, con las bicicletas. Una anécdota que la verdad de acordarme me da risa porque digo, híjole. Y yo que soy bien penoso, yo, híjole Dios mío, ¿ahora qué hacemos? Pues bueno, ya ni modo, con permiso, venimos cruzando aquí la fiesta. Con el caballo y las bicicletas. Ya después dimos la vuelta por allá y ya salimos ahí abajo de la tiendita. Pero bueno, vamos a conocer ahí la canchita techada. Vamos a conocer las demás cosas. Y ahorita vamos por un refresquito. Vamos a conocer las bicicletas. miren aquí su canchita techada donde les digo aquí veníamos y pues no sabíamos que aquí era la fiesta y pues a la casualidad que aquí nosotros veníamos atravesando con los animales, con los caballos las bicicletas ay Dios mío pues perdonen señores pero ahí vamos pasando ay así las cosas miren ahí está la iglesia de San Miguelito pues está cerrada miren está cerrada ahí se ve que tiene un alambre y ahí también está cerrada la puerta pues ni modo nos va a tocar conocerla nada más por aquí por fuera su centro de salud, su cancha techada la que ustedes ahorita están viendo y esa dice ahí San Miguelito, municipio de Arcelia casa del comité comunitario y comisaría municipal New worm suscríbete fíjense esta tiendita tiene muchísima historia porque nosotros aquí llegábamos ya como eso de las 11, 12 de la noche más o menos y aquí todo esto se llenaba de ocoteros y de roceros y aquí tocábamos la puerta y ya la señora aunque sea de noche nos atendía veniendo los refrescos, galletitas, algo pues para no ir con hambre verdad aquí todo esto nos sentábamos, claro no había luz como ahorita había pues a muchos se alumbraban con velas y detallitos y ya después aquí entrábamos para ir al comol pero bueno pues bueno mi gente nos despedimos de esta tiendita que tiene tanta historia y nos vamos al comol sale pues esta es la ruta de la rosa y del ocote para que ustedes vayan conociendo y las personas que llegaron a venir recordando o bueno teniendo bonitos recuerdos wow miren aquí nos vamos a estacionar un poquito porque quiero que vean esto les digo estamos en la ruta antigua miren antes aquí bajaba la carretera y no seguía aquí la carretera venía acá miren aquí están las huellas miren aquí antes venía toda esta carretera todo esto teníamos que bajar se imaginan la vaca no bueno vamos para atrás no hay una correteada no hay una correteada vamonos 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 antes de que pasen mas las vacas otra vez chulo susto nos pago ahi esta miren ¡Qué chirolero! ¡Qué bonito! Después de más de 20 años Regrese, miren ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Miren su cancha techada Yo creo que Niño, ¿la iglesia por aquí? ¡Ahí arriba! ¡Ah, gracias! Miren, aquí es la iglesia Aquí es Conafe, dice Escuela Primaria Rural Localidad Colonia Vicente Guerrero Alias El Comol Y aquí está su iglesia Pero igual está cerrado, miren No corrimos con suerte esta vez Para poder entrar y conocer Pero, pues aunque sea de aquí de afuera Bueno, vamos a seguir acá arriba Bueno, vamos a seguir acá arriba Miren En todas estas casitas Cuando veníamos a Locote Pues era 2, 3 de la mañana Cuando nosotros dejábamos las bicicletas Oiga, cuídeme mi bicicleta Se la encargo Pero sí, de buena fe La gente se levantaba A esas horas de la madrugada Para atendernos y cuidarnos la bicicleta O cuidarnos este No sé, lo que trajéramos O nos regalaban agüita, miren La gente aquí Muy buena onda siempre Y bueno Este es El Comol Y para subir Al Cerro del Gallo Pues por acá, miren Por aquí Por aquí Ahí va el caminito Ahí va el caminito Para poder subir hasta allá Al Cerro del Gallo Así es que mi gente linda Pues hasta aquí termina Hasta aquí termina La ruta Del Locote Y de De la Rosa ¿Por qué hasta aquí termina? Pues porque no podemos subir el Cerro La verdad De las últimas lluvias Que hubo hace ya varios años Parece ser que destruyó el camino Y pues ya no No se puede subir Hasta allá donde subíamos nosotros Así es que Pues por eso ahora se van Para el Estado de México A traer Locote A traer Rosa Pues espero que este video Te haya gustado Si te gustó Dale like Compártelo Y suscríbete La verdad Espero que este video Te haya traído bonitos recuerdos Recuerdos De hace años Que pues ya no volverán ¿Verdad? Ahora sí que Fue muy padre Venir hasta acá Hasta estos lugares A cortar A cortar Ocote Al Cerro del Gallo A cortar Rosa Con Don Gil En paz descanse Con nuestro amigo César No me acuerdo Su nombre bien Pero le dicen El Cuerepe De aquí De la Progreso Y pues varios Varias personas más Ustedes perdonen Pero tomé un agua fría Y ahorita Siento como tos Pues bueno Nos vemos En la siguiente aventura De Wichas Cisneros TV